La única instancia legal y autorizada por el gobierno mexicano y canadiense es el Servicio Nacional del Empleo y la Secretaría del Trabajo del Estado de Querétaro para la realización de los trámites migratorios y de las cartas de trabajo temporal a extranjeros, afirmó José Luis Aguilera Rico, secretario del Trabajo en el Estado, durante la reunión anual y entrega de reconocimientos de trabajadores agrícolas temporales México-Canadá. Lo anterior, dijo, es porque en el transcurso del año se detectaron y recibieron denuncias de jornaleros de los municipios de Cadereyta de Montes y de Sequilmontes de que había vivales que les vendían cartas con la firma falsificada del secretario del Trabajo y que además les solicitaban 12 mil pesos por trámite. Dijo, algunos de ellos perdieron papeles oficiales como actes de nacimiento y los pasaportes, por ello fueron denunciados los vivales ante la PGR y la Fiscalía General del Estado y proceder legalmente. El reconocimiento se les entregó a jornaleros queretanos que durante 2017 fueron 369 trabajadores quienes acudieron a las granjas agrícolas canadienses a cosechar verduras, frutas y plantaciones de árboles y cuya derrama económica para los hogares queretanos es de 100 millones de pesos aproximadamente. Quienes sepan que está usando este programa para beneficios personales tienen que denunciarlo. La primera instancia, por supuesto, somos nosotros para acompañarles en la denuncia penal que se puede registrar ante la Procuraduría General de la República y por supuesto ante la Fiscalía de nuestro Estado. No se vale que engañen a la gente en muchos municipios diciendo que hasta mis compadres son, diciendo que son hasta amigos de Pancho Domínguez o que participaron con Pancho o son compadres de Pancho. Lo que hicimos fue ir a conocer a la gente que les habían quitado el dinero y presentar denuncias. Con imágenes de Juan José Licea, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.